Luego vemos, como nos dice Arantxa Tirado, el primer crowdfunding, o sea, campaña de recogida de fondos, de la historia para derrocar a un presidente en América Latina. Derrocarlo por la fuerza. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, incluido el caso de Juan Guaidó, la oposición venezolana no deja de sorprendernos. Si no fuera tan grave, sería risible y todo. Imagínense que esta recaudación de fondos para matar al presidente Nicolás Maduro, recuerden, el señor Eric Prince, fundador de los Blockwater, esta empresa de mercenarios, junto con Iván Simonovis, este criminal y asesino nacido en Venezuela, que fue jefe de la seguridad del Distrito Capital de Caracas durante el golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002, que estuvo condenado en Venezuela por 19 asesinatos. Bueno, pues entre estos dos han organizado un crowdfunding para conseguir dinero. Dice que van por millón y pico para asesinar al presidente Maduro. Bueno, pues imagínense que esta recaudación la estuviera haciendo un venezolano y el objetivo fuera el presidente de Estados Unidos. La gran pregunta. El mundo, la ONU y los organismos internacionales, ¿también callarían como en este caso tan flagrante, Bázaro? Bueno, vaya, se armaría, como se dice, la de Dios. La marimorena. Es decir la marimorena, porque no se concibe, no se concibe lo que se dice, pero sí, para los países del llamado sur global, o del más llamado tercer mundo, eso sí, ellos se arrogan al derecho de mantener una injerencia constante en los asuntos internos del país que quieren secuestrar su política, derrotar su política más bien. Es el caso de Venezuela. No se había visto, mira que ocurren cosas en el mundo, y gravísimas. Bueno, comparen los medios de prensa, pongan Venezuela, a ver cuántos titulares aparecen, cuántas manipulaciones entre esos titulares, y comparado con otros, ¿quién sabe aquí de lo que está ocurriendo en Yemen? En África. No, no, ahora Venezuela, Ucrania, Venezuela y Rusia. Ahí, Venezuela constante. Entonces, todo lo demás está secuestrado, o sea, no existe para la opinión pública, no tiene forma. Ahí está lo que tú has dicho antes. Cierran canales, cierran, o sea, todo lo que no interesa que la gente sepa y que tengan conciencia de lo que verdaderamente está pasando, lo silencia, para que la narrativa vaya en una sola dirección de intoxicación y de, como hemos dicho antes, de cortar cualquier flujo de información real o alternativa a lo que está ocurriendo a la gente, para mantener a la gente anestesiada. O sea, la gente está, yo veo que no se dan cuenta, no tienen la conciencia del enorme peligro a que pueda arrastrar a la humanidad esta política fallida, y hay que decir una política, politiquería fallida de la Unión Europea servir a los intereses de Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, que está cometiendo un, bueno, está a tiempo de rectificar, pero un error enorme, enorme. Y toda esta gente, lo que es burgueses, gente que no tiene apego realmente, no le interesa, hay que decirlo así claramente, no le interesa ni a estos gobiernos de la Unión Europea, ni Parlamento Europeo, ni Estados Unidos, porque están sometidos a Estados Unidos. Y hay que decir que Estados Unidos, ¿cuándo le ha interesado la vida humana? ¿Cuándo ha tenido una preocupación real los Estados Unidos por los derechos humanos? Aquí se está violando los derechos humanos de la humanidad, de la humanidad en su conjunto. Y siguen adelante, siguen como tú has dicho, esa huida hacia adelante, hacia el desastre, hacia el abismo, donde están los derechos humanos. Todo es cínico, todo es falso. Y esa es la democracia. Bueno, pues, vamos a regresar al tema de Venezuela y cómo actúan los medios de comunicación, con un ejemplo que nosotros lo tenemos aquí cerquita. Nuestro estudio está en una ciudad que se llama Bilbao, en el País Vasco, Europa. Y el día... Hace unos días, leemos, 14 personas venezolanas se manifestaban en Bilbao contra Maduro. 14. Frente al consulado de su país. Y 17 medios de comunicación. 14 personas, 17 medios de comunicación. Esto es el reflejo de la enorme ansiedad con el tema de Venezuela. 14 personas, 17 medios. Ahora, si haces una concentración de solidaridad con Venezuela, como hubo en agosto, en la que hubo varios cientos de personas en el mismo lugar, ni una sola cámara. Ni una sola cámara. El único medio que apareció, que recogió algo poco, fue el diario Gara, que es un diario de izquierdas, que, a duras penas, sigue vivo después de muchos años, y que es una excepción, vamos a decir, en el conjunto de este sur de Europa, el hecho de que siga existiendo. Pero, pero ya te digo que si hubiera sido, incluso en otro lugar, es que ni siquiera un medio de comunicación hubiera aparecido. Esto es el reflejo de la libertad de prensa. La libertad de prensa siempre dirigida a un objetivo, que es garantizar el estatus quo, los enemigos y los amigos. Los enemigos Rusia, Venezuela y Cuba, los amigos Ucrania, Israel, aunque se le critique un poco porque se pasan, se pasan un poco, pero en el fondo, es la única democracia de Oriente Medio, como dicen, es la única democracia asesina, terrorista, criminal, que se lleva por delante a miles de personas y no pasa nada. Y el mundo no hace nada, la ONU tampoco, absolutamente nada. Pero luego nos llevan a la guerra por el tema de Ucrania. Sí, bueno, son ejemplos, claro, que debieran despertar la conciencia de todos, de todas y de todos ante la gravedad de estos hechos. Ya ahora estamos en un punto de no retorno y hay que conjurar estas políticas suicidas de orquestas del imperialismo de los Estados Unidos y la Unión Europea, sus dirigentes, no los pueblos, los dirigentes, debieran tener más sensatez y más apego a la verdad y informar, los medios de prensa informar verdaderamente con rigor a sus lectores. El momento es crítico, extremadamente difícil. Vamos a ver lo que pasa en la reunión de este mañana, día 26, de este señor Zelensky con estos, digamos, las cabezas visibles del imperio. Aquí, Joe Biden, la señora Harris y Donald Trump son las cabezas visibles, pero bueno, la dirigencia profunda del imperio es la que no se ve, que es la que determina, la que va a determinar realmente los pasos siguientes. lo que está claro es que el momento es crítico y debiera movilizar ya a los pueblos ante la tragedia que se le viene encima, la tragedia que es extensiva al resto de la humanidad si sigue este camino de esquizofrenia y de estupidez de estos dirigentes. un diseño, un programa para, como dice eufemísticamente, para la paz y a la vez dice que es para la victoria, pues ya, primero, ya debiera estar condenado a fracaso de inicio, si hay sentido común, si hay alma, si hay un respeto hacia los derechos humanos, ya debiera estar ya de entrada fracasado, no hace falta ni analizarlo, pero parece que no, porque está detrás el complejo militar y industrial y necesita mantener viva esta esquizofrenia como digo para el gran negocio de las armas, eso es todo, está relacionado y también esa pretensión de Estados Unidos de ir avanzando, expandiéndose hacia el este, no por gusto, según informes, ya antes de toda esta calamidad, ya Estados Unidos había instalado en Ucrania como más de 20 laboratorios biológicos, la guerra biológica. Bueno, ¿no? ¿no? Gracias.